Te fuiste de mi lado y pasan los meses Mami mi corazón insiste para que regreses No puedo asumir bebé que te perdí Mi vida no es lo mismo si no estás aquí Ya van nueve meses desde que te fuiste Con mi corazón y no lo devolviste Y cuál fue la razón de tú dejarme así Te juro que te voy a encontrar Ya van nueve meses desde que te fuiste Con mi corazón y no lo devolviste Y cuál fue la situación de tú dejarme así Te juro que te voy a encontrar Hoy te fuiste de mi lado Me olvido el pasado de las noches que he llorado Mi amor yo me disculpo Si alguna vez yo te cause mal Yo te prometo y te juro que no te podré olvidar A veces me hago el fuerte No puedo sacarte de mi mente Porque por más que lo intento Se acerca la muerte Se acerca la muerte Y aún no estoy contigo Me pregunto si será una prueba De Dios un castigo Si supiera dónde estás Te juro que te persigo Y que por ti doy lo que sea De rodillas te lo digo No hay lugar a dónde ir Ya no sé de dónde vengo Y buscando tus caricias A diario me mantengo A veces me entretengo en la cama Todas las noches pensando que volverás Sin importar los reproches Que me mellen tus padres A mí no me importa eso Mami chula Por ti tú te aclaras que caigo preso Siempre me desceso Cuando hacemos el amor El dolor de cabeza Mami yo soy tu remesa Yo sé que a ti te interesa Por ti me toco a cualquier Y cojo la fortaleza Ya van nueve meses desde que te fuiste Con mi corazón y no lo devolviste ¿Cuál fue la razón de tú dejarme así? Te juro que te voy a encontrar Ya van nueve meses desde que te fuiste Con mi corazón y no lo devolviste Yo fui tonto por enamorarme así Te juro que te voy a encontrar Ya van nueve meses desde que te fuiste Con mi corazón y no lo devolviste Por por la razón de tú dejarme así Te juro que no te dejo de amar Es que por ti no hay lo que sea Solo ven y pide, mami, te no te olvides Que yo soy tu macho de verdad Que soy quien te doy la felicidad Que conmigo tú te sientes más que protegida Mami chula, vuelve que tú sabes que yo soy tu vida Dejemos la mentira Que cuando tú me miras, estoy claro que tú supieras Que este macho no se olvida Yo soy lo que tanto tú quieres Evita que se supere, mami, que tú a mí me prefieres Que la gente se entere que por mí tú lloras todas las noches Yo Ya van nueve meses desde que te fuiste Con mi corazón y no lo devolviste Yo fui el tonto por enamorarme así Pero no te voy a dejar de amar Ya van nueve meses desde que te fuiste Con mi corazón y no lo devolviste Por por la situación de tú dejarme así Te juro que te voy a encontrar Yo Esta canción Va dedicada para una mujer Que se fue Sientes algo ella sin decir nada Pero la mantuve en mi corazón No te voy a encontrar 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 en mi corazón Gracias por ver el video